Yo integro la comisión hace ya unos cinco años. La renovación de las autoridades se hace por asamblea, como en muchas instituciones, a dos años. Y bueno, vengo integrando la comisión junto con el resto de las chicas. Y en esta asamblea que se celebró en mayo, la idea era un poco renovar los cargos directivos o las integrantes más nuevas. Porque nosotros tenemos integrantes fundadoras del hogar. Que hace 22 años. Justamente te iba a preguntar eso, que el hogar tiene 22 años. Hay gente que fundó el hogar que todavía está ahí. Y todavía está gente muy comprometida. Un monumento para esa gente. Sí, la verdad que sí. Un monumento para esa gente. Un ejemplo de perseverancia, de ganas, de amor, de todo. Y bueno, ahí asumimos con muchísima responsabilidad y también es un honor porque es una institución muy respetada en la ciudad y además con una responsabilidad muy importante de llevar adelante. Para los que están escuchando, siempre hay algún colgado, alguna colgada. Siempre hay alguno que no agarra. El hogar de niños del corazón, ¿qué es lo que hace exactamente? El hogar de niños del corazón es una asociación civil pero está, digamos, trabajando en permanente articulación o en el área local de niñez de la municipalidad, niñez, adolescencia y familia. O la UDER, que es un organismo del Estado a nivel provincial y que a su vez depende de la SENAF, de la Secretaría Nacional de Familia. Bien. Y bueno, Ministerio de Justicia de la provincia y todo ese ámbito. ¿Por qué? Porque los niños que llegan al hogar son niños que tienen sus derechos vulnerados. Y si llegan al hogar, llegan, digamos, derivados de algunos de estos organismos que son los que hacen el trabajo de campo y relevan los derechos que fueron vulnerados. Bien, bien. Perfecto. Digo, está bueno preguntártelo para aquellos que están ahí colgados y no entienden y todavía... Porque de hecho hay un montón de gente que a lo mejor te cruzas ahí con alguno y preguntás, ¿dónde está? Claro. Y todavía... Y hay gente más allá de que la institución tiene 22 años. Te suele pasar, ¿no? Seguramente encontrarte con gente que está un poco ahí descolgada del tema. Está bueno arrancar y meter el tema. Hoy por hoy, ¿cuántos chicos hay en la institución? Hoy tenemos 7 niños que viven en el hogar, que viven, digamos, como su hogar permanente. Niños derivados justamente de distintos lugares del departamento Marcos Juárez y del departamento Unión. El hogar de niños del corazón, esto es importante que se sepa, es la única institución de resguardo de la niñez de los dos departamentos. No hay otra. Bien. Cuando digo niños, digo de 0 a 12 años. De 0 a 12 años. Porque después hay otro hogar que funciona en Wenceslao Estalante a partir de los 12 años. Ya es para adolescentes. Claro, claro, claro. Aquí solo hasta los 12 años. Solo son niños. ¿Y cuál fue el momento más fuerte de chicos? Lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, hubo diferentes momentos, pero cuando yo entré había unos 17, 18, ha habido hasta 20. Bueno, obviamente son momentos difíciles porque se tiene que reforzar el personal, la atención psicológica, son las herramientas terapéuticas. Porque cuando hablamos de derechos vulnerados de los niños, hablamos de violencia, de todo tipo de violencia, hablamos verbal, física, hablamos de abuso, hablamos de maltratos. Entonces, bueno, son toda una serie de cuestiones que no solo requieren que el niño llegue y tenga un lugar donde dormir o donde comer, sino que necesita asistencia terapéutica. Sí, diferentes tipos de apoyo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cuántos profesionales hay y de qué área? Nosotros hoy tenemos una psicóloga y una psicopedagoga. Anteriormente, hasta el 2020, tuvimos una trabajadora social también. Ahora, bueno, ese puesto está bastante, pero trabajamos, sí, en articulación también con los profesionales de la salud, del ámbito público y del ámbito privado. En eso aprovecho a agradecer a los externos porque siempre el equipo del hospital nos responde maravillosamente bien. Los centros de rehabilitación o los institutos donde hay terapias como psicomotricidad, psicología, psicopedagogía, fonaudiología. Los privados también siempre reciben bien a los niños del hogar y atienden sus demandas porque, bueno, son niños que por ahí necesitan otro tipo de terapia que funcionan fuera de la institución nuestra. Claro, claro, claro. Así que en eso tenemos una amplia red de gente que siempre está al pie del cañón. Está bueno, está bueno, está bueno eso. Los que pasamos por ahí vemos que la zona está cambiando mucho, se está hermoseando. Ya hay, de hecho, hay pavimento para llegar hasta allí, cosa que hace algunos años atrás no pasaba. Inclusive en los días de lluvia se complicaba para llegar porque las calles eran bastante complicadas, ¿no? Bastante, se llenaba de barro y salir de ahí era bastante difícil. Los chicos ahí, ¿qué actividades hacen básicamente? Los chicos ahí tienen, bueno, actividades varias que se van ofreciendo por... Sí, me tomo, me tomo un café. Qué bueno venir a una radio. Ahí va, ahí va. Gracias. Tienen talleres, digamos, independientes que van surgiendo de juegos, de actividad física. Siempre los clubes nos están ofreciendo también algún espacio para que hagan ejercicio. Y a su vez, en el aula, nosotros tenemos un aula de usos múltiples, funcionan talleres municipales. Siempre trabajaron con los niños del hogar y con los niños del barrio del hogar. Entonces ahí también se da una energía interesante. ¿Y los chicos asisten a colegios? Sí, sí, sí. Están todos escolarizados, aunque vengan de otras ciudades. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es escolarizarlos si están en edad escolar. Y bueno, van a distintas escuelas, ellos pueden ir a deportes. Digamos, tratamos de que vivan... Tienen una vida normal. Normal, digamos. O la, bueno, la diferencia de que viven todos juntos en una gran familia que no los unen por ahí los lazos de sangre, pero sí las historias vividas y, bueno, el tránsito por este lugar. Bien, las despedidas, me imagino, ¿no? Son complicadas porque por ahí hay chicos con los que uno se encariña muchísimo, se los quiere, se los adopta prácticamente, y después cuando llega el momento de, qué sé yo, como decía recién, ¿no? De pasar a otra institución o terminar su ciclo allí, es un momento intenso, fuerte, me imagino. Y sí, hay egresos que son más nostálgicos que otros. Por ahí hay niños que han pasado cuatro años en el hogar. Claro, muchísimo. Muchísimo tiempo. Mucho. Y hay niños que están cinco o seis meses, un año. Así mismo, digamos, ya en la primera semana cualquier niño genera una... Un lazo. Un lazo, sí, una empatía con todos. En general son niños que provienen de hogares con muchísimas dificultades y sobre todo lo que necesitan es amor. Y en algo se distingue la gente que trabaja en el hogar, y hablo de las trabajadoras que le ponen el cuerpo. Claro. Los de la comisión somos voluntarios, dedicamos tiempo, gestionamos, pero ahí tenemos cinco cuidadoras permanentes, que son las que están las 24 horas, las que saben si el niño se alimentó bien, si se baña, si no se baña, si hace la tarea, si está resfriado. Bueno, esas cuidadoras son las que más amor les dan. Ya sin cafecito, ¿está rico o no es? Perfecto. Café de beleso. Perfecto. Bueno, sos de venir seguido. Ya me dijiste. Es bueno. Sos de venir seguido. Bueno, para terminar de charlar un poquito, contarnos, bueno, qué es exactamente ahora lo que se viene, hay algún proyecto a corto plazo, y obviamente saber si aquellos que tengan ganas de colaborar, de qué manera lo pueden hacer. Nosotros estamos ahí siempre pensando en mejoras, mejoras para la casa, mejoras para los chicos, mejoras para la gente que trabaja en el hogar. Así que yo le puedo decir a la gente que no es socia, que se asocie al hogar. ¿Cómo puede hacerlo? Para contribuir mensualmente, puede llamar al teléfono del hogar, que es 4-4-2-7-0-0, o buscarnos por las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, y los asociamos con una mínima cuota mensual, puede colaborar, digamos, con el sostenimiento de la organización. Hoy son 400 aproximadamente los socios. Alrededor de 400 socios. ¿Que aportan por mes? Sí, lo que quieren y lo que pueden, con una cuota mínima de 150 pesos. Bien, o sea que uno puede poner 150 pesos, si puede, 200, 300, lo que uno puede, pero desde 150 pesos. Claro. Perfecto, hoy no existe. Y bueno, pero 150 a nosotros, 150 a los bomberos, 150 al hospital, hay un montón de instituciones, y realmente la gente que colabora, yo sé que la gente que colabora con uno, colabora con todos. Colabora con todos, sí, sí. Entonces, está bueno repartir, es así. Es cierto, hay gente que colabora con todos, tiene un presupuesto de colaboración, terrible. Exactamente, y eso es muy valorable, por eso en general las instituciones, y seguramente las otras te dirán lo mismo, guardería, bomberos, quien sea, siempre somos bastante modicos en los pisos. Sí, claro. Y aceptamos que una persona nos diga, bueno, no, yo en realidad no puedo poner más de 100. Bueno, perfecto, 100, bienvenido, sirve. Totalmente, a todos nos sirve, a todos nos sirve, y lo que más nos sirve es la voluntad de la colaboración. O que a lo mejor en algún otro momento hicimos una rifa y te ayudó a vender una rifa, o alguien que quiere ir a hacer juegos con los chicos, hace poco, para el Día del Niño recibimos cantidad de donaciones, golosinas, juguetes, ropa, juegos. Nos donaron, por ejemplo, la contratación de un inflable para que los chicos jueguen. Qué bueno, qué bueno. O sea, realmente la gente es muy solidaria en todo sentido, en los momentos difíciles y también en los momentos que los niños necesitan una cuota, digamos, de alegría como la fiesta del Día del Niño. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Noe, muchísimas gracias por la visita. Que sea, ¿cuánto dura tu presidencia? Dos años, dos años. Dos años, dos años. Y después es a seguir desde otro lugar. Desde donde se necesite. Porque digo, quien estaba de presidente ahora no es que se fue, sino que... Para nada, la super necesitamos. Sigue trabajando, sigue trabajando. Y bueno, dejame también, digamos, que diga esto, que nosotros en realidad somos un equipo, digamos, la presidencia es compartida. Nosotros decimos con Georgina Favaro que, bueno, somos una dupla, digamos, que las chicas, sobre todo las fundadoras y las más antiguas, querían que nosotras asumiéramos esto. Y bueno, y atrás nuestro hay un montón de gente que está trabajando. Incluso vos, que sos colaborador del hogar, también estás yendo a colaborar. Así que, bueno, bienvenidas todas las manos y todas las ayudas siempre para esos niños que necesitan al menos vivir un tiempo ahí lo mejor que puedan. Gracias. 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 Gracias.